Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de GTA V y como estamos aquí cerca de esta misión de Trevor... Martin, atrás... Pobre Michael, siempre intentando ser el bueno. Bueno, Martín Madrazo es el rico que vivía en la colina, que bueno, que es que Trevor secuestra a su mujer porque no le quería pagar, básicamente. En fin chicos, vamos a hacer la misión de hoy, que creo que es principal, así que a ver qué pasa. Aquí te acercas como os caes, hombre. Así que igual la misión... Bueno, pues lugar de mierda, pero has pasado la noche, cabroncete. Yo no me sentaría en el barrio, bueno no, vamos a ver limpio ahora. Yo soy un pensador independiente, viviendo aquí, fuera de la persona. De lo que puedo decir, eres como un atleta de la escuela, viviendo en las viejas de las viejas. Estabas que era capaz de manejar el calor, y ahora, estás preocupado si tus rofos se sienten? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si nada más de mierda que se sale de tu boca, vas a aprender todo sobre mis pastores de la gloria, ¿entendrán? Absolutamente, señor. Eso salió mal, todo mal. Diga a Trevor, el entrenamiento mensaje está pasando. ¿Cuál entrenamiento mensaje? El entrenamiento mensaje. ¿Dónde te han estado? ¿También de aire fresco? ¿También? Hablando de cosas hermosas hermosas. Sí, escucho que el syndrome Stockholm es muy agradable este año. Cuidado tu boca, chico, ¿vale? Siempre ha sido un sueño de nuestro. El entrenamiento de sueños. ¿Qué diablos estás hablando? Estoy hablando de oro. Es suficiente para mantener Ron en tráileres y tú en terapia. Es suficiente para que podamos pagar ese mexicano y te darme de vuelta en la ciudad, baby. No me gusta. Esto tiene que ser peligroso. Esto tiene que ser peligroso. Ay, jesús. Ay, hombre, hemos hablado de esta cosa de la higiene antes, hermano. Te invito a ir a mi casa. ¿Esto es lo que me pagas? Es como vivir con un maldito horno. Si serás tú, cabrón. Bueno, pues vamos. Descarrilado. Voy a estar bajo el tráiler de Rattan Canyon en un barco. Vamos a estar en contacto con el headset. Vale, yo en moto. Salta sobre el tren, ¿vale? Vamos a robar un tren de oro. Muy bien. Misión que seguramente traiga sus consecuencias negativas como todas. Vamos al lío. Coyotes aullan. Bien, así que estoy tomando un carro para cobrar un barco, coger un tren y obtener un poco de oro. Eso es el tamaño de eso. Haciendo un barco rápido. Ah, el tipo de logístico de Trevor Phillips. Así que es como un barco de oro en el barco, ¿verdad? A veces. Otra vez. Pero no, 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 no. No, no, gente. No, no, no. No, no, no. Es un buen tren de oro. No me lo he conseguido, a la primera no me lo creo. No estarán escuchando nada, que guapo, yo hubiera caído, ay que me he caído, y es que el policía es jodido, en verdad, hay que jugarle más al Justy, pero ahora está loco, así que... ¡Hola! Cambio de conductor. Tú no vas a ver, eres en las curvas. Hostia, eso no les va a gustar. Eso no les va a gustar. Hostia, qué guapo tú, conduciendo un tren de ahí de pasta. Y yo en lancha, a ver. Ahora el puente, puente ferroviario, corre que no llegamos. Corre, Michael, acelera. Vale, vale. Bueno, va a venir todo el ejército otra vez, tío. O sea... Ya está a punto de llegar el tren. ¿Cómo estás? Estoy viviendo la vida, mi amigo. Este es bastante un lugar que has visto. Adióslo ahora, porque está empezando a caer en el fuego. Otra vez, que lo haces. He radiado... Hostia! Hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por ahí viene ejército! ¡A la agua! ¡A la agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí ya! ¡Uh, se respiren! Seguro que si los hubieran matado ahí, me hubieran dado algo. Sé que están ahí. No, pero por el agua no, que tal, haz más. Que rayado, río abajo. Yo no estoy muy bien. ¡Salud! ¡Venga, dispara! Creo. ¿Y si no estás tirando o qué? ¡Vamos, T! ¡Eres tu! ¡Gracias! ¡Oh, mierda! ¡Están muriendo en la tierra! ¡Que no tengo vida! ¡Que no tengo vida! ¡Mierda, no! ¡Mierda, hay un corrupido de vida! ¡Me dedito el compleja el Ese, eh! Si no... Mierda, ahí no tengo energía. Mira, no he muerto ni nada. Vamos a recuperar el guión. Desembarca en la playa. ¿Qué playa? Aquí mismo, esto es una playa. Vamos. ¡Vamos! 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 Bueno, chicos, pues hasta el capítulo de hoy descarrilado, una plata, bastante bien! 14 minutos de misión, no está mal. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis darle like. Mañana no sé qué haremos. Ya veré. Tranquilos, tranquilos. Ojalá que me llaman. ¿Qué hace este, tío? ¿Qué está hablando? ¿Ahora qué es? ¡Madre mía! Me han puesto una misión y ahora no sé cuál es. ¡Imbécil! ¡Payaso, tío! Tenía una misión y ahora no sé cuál es. La B esa. Bueno, pues mañana ya veremos. En fin, chicos, un fuerte saludo. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!